Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, feliz inicio de semana, bueno como cada lunes estoy aquí para grabaros las novedades de Bazar, tanto de Bazar como las de alimentación, así que hoy tendréis dos vídeos y nada, vamos a ver qué es lo que hay. Antes quería disculparme por el, bueno en el vídeo de Aldi del sábado, dije un comentario que molestó a varias personas, bueno yo lo dije como ejemplo, pero bueno me retracto, pido disculpas y nada, yo no lo hago, o sea yo paso el aspirador, pero bueno era como poner un ejemplo, así que nada, que pido disculpas, además tampoco sabía que estaba prohibido y por lo visto muchas, bueno un par de vosotras me dijisteis que además estaba prohibido, así que nada. Y nada, dicho esto vamos a ver qué es lo que, bueno el que tiene equivoca, se equivoca ¿no? dicen, vamos a ver qué es lo que hay de novedades y no olvidéis suscribiros al canal. Mirad familia, por aquí a 9,99 en vez de 12,99 tenemos las sandalias que son con tecnología Foot Flex, que son como más cómodas aquí en la parte de la suela y vendrían así, mirad, tienen así como piedrecitas así brillantes y la verdad que se les ve muy cómodas, solo hay este modelo si no me equivoco, si solo hay este modelo si solo hay este modelo que os he enseñado y luego a 7,99 hay estas bailarinas aquí, mirad, que están en este color y en color negro también y suena así un tejido como de verano, a ver, y luego a 11,99 hay estas otras sandalias, mirad, así serían, el negro tienen, o sea no tienen nada para meter ninguna hebilla ni nada para abrir, solo que tienen aquí como un pequeño elástico, el negro quizá no lo apreciáis tanto, también está este color, a ver, mirad, bueno el color es, el modelo es diferente, este de aquí con este, vale, este viene así y este viene así con la hebilla aquí y en dorado y beige, lo veis por aquí, por 12,99, a 5,99 hay estos pantalones tipo chándal para hombre, son con algodón, tienen la cinturita elástica con cordón y aparte bolsillitos, están en este color verde, en gris y en este azul de aquí, y luego hay sujetadores de encaje por 5,99, hay este modelo de aquí, que tiene esta parte de aquí abajo así como más larguita, digamos, luego hay este de aquí en naranja, este de aquí en color carne, y en negro también hay este, la verdad que son muy monos, por 5,99 cada uno de ellos, y luego al 4,99 también están los tangas, vienen dos unidades, también con encaje en la parte trasera, como veis por aquí, y están en los mismos colores, en rosa fucsia, en naranja, en color así carne y en negro, si no me equivoco, y en negro, la negra viene entre, ay, esperad, no, mirad, estas de aquí son 4,99 los tangas que os he enseñado y vienen dos unidades, y estas son braguitas con encaje que vienen tres unidades por 5,99, que estas están en color carne y en color negro, son modelos diferentes, estas 5,99, estas 4,99, y luego también hay calcetines de estos bajitos, que estos no sé cuánto cuestan, no lo pone, pero yo diría que 1,99, o 2,99, algo así, os lo dejo por pantalla, vienen dos unidades, dos pares, no, tres unidades, tres pares, ¿vale? Están en color negro y en color carne. Y a 3,49 hay camisetas de algodón así básicas con estampados para hombre, con cuello redondo, manga corta, hay este modelo y este otro de aquí, los modelos, y a 5,99 también boxers, packs de tres boxers, para hombre, básicos así, normalitos, estos salen muy buenos, la verdad son de algodón y salen muy buenos, y por el precio están súper bien, se queda la unidad a dos euros. Luego por aquí a 7,99 hay pantalones para hombre, que hay este modelo de aquí así, que viene como con punticos, con bolsillitos, trabillas para la cinturón, cremallera de botón, y aparte lleva cordón aquí, para apretar, y luego hay este otro, en beige, este beige es muy mono, ¿vale? Quedarían así como los veis por aquí, y ahí en gris también, o por, mirad aquí, aquí lo veis, ¿vale? Las tallas ya sabéis, como siempre, pues las dejo por pantalla. Por aquí a 6,99 hay faldas tipo midi, ¿vale? Que quedan por debajo de la rodilla, luego tienen una pequeña abertura lateral, y bueno, vendrían a ser así. Hay este estampado de aquí, en verde y blanco, el tejido es 100% viscosa, o está también en color, en color negro, ¿vale? Y luego a 6,99 tenemos vestidos cortitos, como veis por aquí, también hay este así, con la manguita así como tipo japonesa, así un poco caída, cuello redondito y con cinturón en la cintura, está en este color y está en color negro, ¿vale? Es exactamente igual, pero en color negro. Bueno, el tejido es diferente, este es en 94 algodón, 5 poliéster y 1 elastano, y es este así como un poquito arrugado, no sé si lo apreciáis o no, y este es tejido liso y es 95 algodón, 5% elastano. Y luego también hay los shorts así cortitos, con el mismo estampado en este verde o en negro y se quedan a 4,99 y a 4,99 también hay camisetas, mirad, hay esta de aquí que viene con el bordado en la parte superior, mirad, la parte de arriba, luego hay esta de aquí en color verde, también con el bordado en la parte de arriba, en color beige, este es un poco diferente porque tiene las manguitas así como tipo volante, no sé si lo apreciáis bien, y luego hay esta de aquí que es igual que esta y esta, son iguales, están en estos dos colores, y también está en color blanco, un poquito diferente la parte de la espalda, estos van así como con botón, mirad, y este viene así, pero también con la manguita así de volantito, en blanco, cuestan 4,99 las camisetas. A 4,99 hay por aquí más pantalones cortos así tipo deporte para mujer, son básicos, solo tienen la cinturita elástica y con cordón, no llevan bolsillitos ni nada, están en color verde, en color negro, en azul marino y en blanco, vale, en estos cuatro colores, y luego hay pantalones tejanos a 6,99, mirad, a ver, vale, tendrían a ser así, están dados la vuelta pero no van cosidos, o sea, los podéis estirar del todo o darles la vuelta así con dobladillo como veis, como queráis, si los abrís os quedarán más larguitos, y bueno, pues con bolsillitos, cremallera, botón, trabillas, y tiene la cintura un poquito elástica en la parte de atrás, como veis, está en este color y en color negro, y luego a 5,99, tenemos estos pantalones, mirad, os voy a coger uno de aquí porque lo ha puesto aquí una señora, así, mirad, bueno, os voy a enseñar la imagen quizá, que a lo mejor lo entendéis mejor si veis la imagen, bueno, quedan así, vale, son de estos que quedan todos anchos, hasta abajo, vienen con bolsillo y cintura elástica, y el tejido es muy agradable, es un tejido como tipo viscosa, o no sé si es viscosa exactamente, sí, cien por cien viscosa, vale, y está en este estampado, y también está en color, en color totalmente, en totalmente negro, vale, aquí lo veis, y hay calzados a 12,99 para hombre, son de estos que no pesan absolutamente nada, hay este modelo de aquí, en azul marino, con cordón, y también está en gris, mirad, así, luego a 3,99 han traído gafas de lectura, con luces LED, vale, para leer así, con luz, para alumbrar, por 3,99, y van graduadas, esta por ejemplo sería 3, 1, 2, y también hay, pues varios colores, creo que están en el marrón y en negro, si no me equivoco, y lo que no sé si vean, sí, mirad, llevan la funda de transporte, y la cuerda para colgar, vale, vienen así, por 3,99, y a 3,99, hay estas otras gafas de lectura también, con clip magnético, con la protección solar, para ponerlas como para que sean gafas solares, y también trae la fundita de transporte, como veis por aquí, están en negro, en azul, en moradito, también hay pasatiempos, a 3,99, vale, 3,99, sudokus, esto que son crucigramas, imagino que sopa de letras también, sudoku, pasatiempos variados, sudokus, ¿qué más? sudokus, 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 bueno, la mayoría que hay son de sudokus, luego, a 9,99, en vez de 19,99, tenemos estas agarraderas para los baños, de la marca Raider, como veis por aquí, hay varios tipos diferentes, más grandes, más pequeñas, con ventosa, etcétera, y por aquí, a 9,99, tenemos estos protectores para el colchón, cubre camas, de estos que son impermeables, se pueden lavar en lavadora hasta 95 grados, que es ideal para personas con alergias a los ácaros, etcétera, y se agarran así, no son de esas que se meten por debajo, sino que vienen como con unas gomitas, y se quedan así, agarraditas en la parte de arriba, son para camas de 90, y las medidas son de 90 por 190, luego, a 34,99, hay este pedaleador, como veis por aquí, sirve para pedalear con las manos, como con los pies, para los dos, tienen una ruleta resistente, con la resistencia ajustable, para poner más, como más duro o menos duro, y la carga máxima es de 120 kilos, funciona con pilas y viene incluidas, las dimensiones son de 43,5 por 42,6 por 32,5, y por aquí, tenemos estas alfombrillas de ducha, 6,99, también de la marca Raider, que las hay así más larguitas, estas hacen 54 por 54, y estas de aquí, son alargadas, creo, si, 38 por 80 centímetros, están en color gris, blanco, y azul, estos tres colores, luego por aquí, a 2,99, ahí estas tobilleras, elásticas, van por talla, fijaros, vale, que se van por talla, se puede lavar en la lavadora, hasta 30 grados, tenemos este de aquí, luego tenemos muñequeras, también, aquí arriba pone la talla, esta sería una SM, aquí una LXL, vale, fijaros, y rodilleras también, vale, a 2,99, y luego por aquí, tenemos los protectores, perdón, perdón, ahora te lo pongo, protector para los juanetes, también van por talla, luego tenemos, las taloneras, vale, y que más, también para juanetes, lo mismo, sí, a 2,99 estas, pues bueno familia, eso ha sido todo, que os ha parecido, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os sirva de utilidad, a ver, y, y nada, que nos vemos en un próximo vídeo, mañana tendréis vídeo extra, y no olvidéis, que dentro de un ratito, tendréis también el de la alimentación, un besito, chao, 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 chao,